Soy Rosalba Gómez Vázquez, su amiga y compañera de lucha sindical, política y de género, por los derechos laborales y prestacionales de trabajadores, trabajadoras, la educación pública y salud como derecho fundamental, negociación colectiva, huelga, protesta y libertad sindical, derechos de mujeres, jóvenes y minorías étnicas, erradicación de la violencia y el acoso laboral en el sitio de trabajo, por una paz justa y duradera, vota número 72 CUN Nacional.